Bueno, y ese era el resumen, la cabecera de noticias que tenemos preparadas para hoy. Y bueno, pues decirles que nosotros estamos esperando ya a nuestro invitado, a don Pedro Pedrosa, para que se incorpore a la emisión del programa, que creo que ya lo tenemos al otro lado de la línea. Muy buenas tardes, don Pedro Pedrosa. ¿Cómo está usted? Don Luis, ¿qué tal? ¿Cómo me escucha? ¿Cómo está? Pero perfecto es decir poco, se le escucha muy muy bien. Vale, vale, muchas gracias. ¿Qué tal? Gusto en estar en Libres 2.0, gracias por la invitación y bueno, a sus órdenes para lo que podamos a bien servirles. Pues muchísimas gracias, la verdad es que esta es una entrevista que tenía un poco pendiente, porque bueno, pues la verdad es que llevamos en contacto un tiempo y es imperdonable tener una persona del nivel como don Pedro de contacto y no traerle al canal. Y soy yo el agradecido porque saqué un ratito y bueno, pues nos ilustre un poco, porque yo sé que es muy conocedor de, bueno, de todos los entresijos, de cómo funciona la política en Venezuela, de lo que se puede llegar a traer, de cómo funciona la logística dentro del ejército y demás. Y bueno, pues la verdad es que estamos ahora mismo ante una situación que, bueno, pues que cuesta mucho seguir, ¿no? O sea, estamos viendo, y esto es tal que así, estamos viendo cómo se suceden las noticias de que si el pollo se va para Venezuela, no se va para Venezuela. Ayer ya teníamos mucho mareo y yo me alegro muchísimo de haberme bajado del carro y decir, no sabemos lo que va a pasar, porque hoy ya estamos otra vez con noticias a favor y en contra, publicado hace minutos, que otra vez que se suspende la extradición, pero no me extrañaría nada que en un ratito se volviese a probar y estuviésemos así todo el tiempo. Porque esta lucha dentro de la justicia, incluso española, ¿cuál es su visión acerca del asunto? Bueno, yo acabo de ver ahorita que es suspendido, al parecer, porque le faltaba una coma a un papel, una cosa así. Exactamente. Una cuestión administrativa, porque era, dejadlo, está muerto, y no, dejadlo, coma, está muerto. O sea, algo así. Era una cuestión meramente administrativa y por eso no se va. Si me preguntas mi opinión en particular, yo estoy feliz de que se quede. ¿Por qué? Porque uno de los países al cual más daño le hizo el chavismo desde Venezuela, ya desde hace muchos años, es España, el país donde yo resido actualmente. Y entender cómo funcionó el esquema de corrupción instaurado por el chavismo desde Venezuela en España es vital para entender muchas otras cosas. Recordemos que hay personajes tan nefastos como Juan Carlos Monedero, como Pablo Iglesias, que están señalados, que tienen tiempo siendo señalados por algunos medios independientes en España, de haber recibido dinero no solo de Venezuela, sino de la otra narcotiranía, la de Bolivia y del señor este que, oh casualidad, todos los felones van a parar a Bruselas, el señor este Correa, Rafael Correa, que fue presidente del Ecuador. Yo describo parte de ese, no de ese entramado, sino de las características ideológicas del socialismo del siglo XXI en un libro que se llama Así se exportó la revolución, que pueden encontrarlo en Amazon. Te colocan Así se exportó la revolución, Pedro Pedrosa, y ahí encontrarán el libro y ahí se nombra España. Entonces, que Hugo el Pollo Carvajal se quede en España prestando declaraciones al juez García Castejón, desde mi perspectiva, es positivo para efectos de que entendamos cómo se consolidó y cómo creció y se consolidó Podemos, y que entendamos también cómo un partido como el PSOE, que dejó arruinado a España durante, no recuerdo cuáles fueron las dos legislaturas de Rodríguez Zapatero, cómo un partido de esa naturaleza puede volver al poder en España y conformar gobierno con los socios de la narcotiranía chavista. Eso será maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué mejor en España que en los Estados Unidos? Porque en los Estados Unidos tenemos casos como el de por lo menos Alejandro Andrade, que fue el ex tesorero de Chávez que lavó millones y millones de dólares y se daba la vida de jeque en Miami. Bueno, Alejandro Andrade fue a juicio, no ha dado mayores explicaciones de su fortuna, estuvo preso tres años y medio y el año que viene ya se está hablando de que saldrá en libertad. No ha pasado nada. Este del juicio a ese que le llaman el chapo. Este también pasó un año y pico de juicio, dijo una gran cantidad de nombres y no pasó absolutamente nada en México. ¿Por qué? Porque la justicia americana va a lo que únicamente le hace falta. Entonces ellos quieren por lo menos que pudiese obtener la justicia americana de un individuo como Alex Saab. Bueno, el tema de la relación de Venezuela con Irán, cómo esa relación Venezuela-Irán afectó a los Estados Unidos. ¿Qué necesitan saber del pollo Carvajal? Cómo se montó la estructura para enviar droga a los Estados Unidos desde Venezuela. Si después se conformaron gobiernos en la Argentina, que ya por Hugo Carvajal en España sabemos que solamente a la Argentina se le enviaron 21 millones de dólares para la campaña de los Kirchner. Si Morodo, Bono, Zapatero, en paz de cáncer, Rubalcábar, se hicieron mil millonarios con el chavismo, eso a los Estados Unidos no le interesa. De modo que yo estaría muy contento si la parte del periodismo libre que aún queda en España sigue sacando las cosas que hemos sabido hasta ahorita. El pollo Carvajal, si el pollo Carvajal sigue rindiendo declaraciones a García Castellón y si terminamos de entender cómo esa mancha en la democracia española llamada Unidas Podemos, que no es más que una banda delincuencial organizada en torno a la política, si logramos saber cómo ellos se constituyeron y han crecido, pues le haríamos mucho muy bien tanto a España como a Venezuela. Pues totalmente de acuerdo. Yo comparto también el diagnóstico. Yo creo que tanto para los venezolanos como incluso para los intereses de los Estados Unidos, ahora mismo las causas que hay abiertas, precisamente por todo este tema antiimperialista y demás que tiene la izquierda, yo creo que por las causas abiertas interesa muchísimo que el pollo se quede aquí, que siga avanzándose en toda esta conjura que ha habido. Recordemos a Zapatero que quería poner a Estados Unidos en una situación imposible. Y son sus socios. Y ahora mismo estaba contando cómo tenía ese usufructo de esa mina de oro que aquí ha caído, ha caído, vamos, como una noticia, pero impensable. Y vemos realmente que, claro, que es que está siendo una noticia efectiva. Está siendo una noticia efectiva. Bueno, he de decir que el enlace que he pasado por los diferentes chats es el libro del enlace que ustedes pueden ver de Don Pedro Pedro Sá en Amazon. Ahí lo tienen, ahí tienen la dirección. Y si quieren darle un vistacillo, pues la verdad es que está más que bien. Y yo me voy a apresurar a adquirirlo porque, bueno, pues vamos a ver... O sea, que sí que llegó la revolución aquí. Madre mía. Sí que, pues a los hechos nos remitimos. Una pregunta, Don Pedro, vamos a ver. Hemos visto que en los últimos días hemos tenido unas noticias verdaderamente locas con todo este tema del pollo carvajal y demás. Y ha habido una de las cosas que nos ha sorprendido a tantos, porque sospechábamos que, evidentemente, el pollo estaba en España. Pero lo que no nos podíamos imaginar es que el pollo estuviese ni más ni menos que en el centro de Madrid. Eso ya nos ha descolocado bastante y que incluso que la DEA estaba pidiendo, desde hacía ya tiempo, dando las localizaciones del pollo y estaba diciendo, por favor, deténganlo. Pero desde un punto de vista logístico, estratégico, ¿se puede llegar a entender que este señor estuviese ubicado de una forma tan notoria en Madrid y nuestras autoridades estuviesen ajenas a ello? Pues ajenas no estaban. Lo que pasa es que el responsable último de que esa ejecución, aclaro, de que esa detención se ejecutara, ¿verdad? Porque entonces, mira que están hablando de ejecución, de que esa detención se ejecutara, es un señor que se llama Fernando Grande Marlaska. Ese era el que tenía que activar ese dispositivo. Recordemos que España, con el caso del pollo Carvajal, tiene un historial de errores no forzados, ¿verdad? Saben que en tenis juegan a Dalí y Federer y entonces, bueno, tuvo tantos errores forzados. No, no, estos errores no eran forzados. Recordemos que el pollo Carvajal se le fugó o lo fugaron a punto de ser extraditado. Yo creo que en este caso particular termina siendo una de esas cosas que cuando tú dices una y otra y otra mentira, terminan pescándote y entonces dicen, mira, pero me acabas de decir tal cosa. Entonces, ellos hace un par de años, un año y algo, intentaron, este, Ay, se nos escapó porque no les interesaba que hablara. El pollo estuvo acá. Yo tuve información de que hubo una época en la cual se había ido a Portugal. Este, ahora, Portugal, España, este, salvo mostrar el pasaporte en algún punto o qué sé yo, Esto, básicamente, viene siendo como que vas de Madrid a Galicia o de Galicia a Cataluña. Es prácticamente lo mismo. Si supe que se había ido a Portugal un tiempo, no sabía que había regresado. Y es la DEA, porque la DEA presiona porque precisamente una de las cosas que se montó desde Venezuela fue una estructura para el tráfico de drogas. Una estructura que está muy bien descrita en un libro que no recuerdo cómo es el nombre, pero de un autor español, Boomerang Chávez se llama el libro, de un autor español llamado Emil Blasco, el cual básicamente recopila el relato de un oficial a quien yo conocí en persona hace ya muchos años, que se llama Leamsi Salazar. Leamsi Salazar, que fue miembro de la escolta privada de Chávez, le cuenta a este periodista español tras fugarse de Venezuela, porque Leamsi básicamente agarra, se casa en Venezuela, dice que se va de luna de miel y entonces sale a República Dominicana, de República Dominicana se viene a España y luego termina siendo testigo protegido en los Estados Unidos. A partir de ahí, lo que eran sospechas empiezan a convertirse en hechos ciertos de cómo Venezuela conspiró junto con otros países, entre ellos Cuba, que también aparece en los relatos de Hugo Carvajal para inundar los Estados Unidos con drogas. Y aquí meto una cuña que tal vez no tiene, que parecerá que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estoy diciendo, pero en el año 99, dos coroneles de la Fuerza Aérea China, uno de ellos de nombre Kuliao, y el otro sí me van a perdonar, pero es que nunca lo recuerdo porque es un nombre chino de esos, no, horripilante, pero escriban un libro que se llama Unrestricted Warfare, Guerra Irrestricta. Entonces uno de los escenarios que ellos plantean, y por eso a uno le llaman conspiranoico cuando dice que el virus no viene de un vampiro, de un pangolín, uno de los escenarios que ellos plantean es que el escenario de guerra es el planeta completo, y plantean la guerra de drogas, que no consiste en hacerle la guerra a las drogas, sino que si mi enemigo es los Estados Unidos, para yo deprimir su moral, para yo bajar su calidad de vida, y para yo valerme de esa situación, lo que hago es buscarme un aliado a través del cual pueda invadir las calles de ese país con drogas. Y eso era lo que siguen buscando, porque que interroguen a Carvajal aquí en España, no deja de significar que en algún momento pueda ser enviado también a los Estados Unidos. Vamos a ver qué sucede, yo bola de cristal no tengo, sí me parece que es muy pertinente y oportuno que se quede aquí hablando, y que si es posible el señor García Catellón le establezca una audiencia interdiaria a los Zoom, porque vamos, como dicen ustedes acá, vamos a flipar en colores, con lo que nos enteraríamos de cómo ha funcionado eso. Desde luego, desde luego, comparto todo, la verdad es que tenemos, me vienen muchas preguntas a la cabeza, y sé que tenemos un tiempo limitado, entonces sí que me gustaría, cambiando, pero dando un volantazo en la conversación, preguntar acerca de la estrategia que está siguiendo ahora mismo de comunicación Vox, porque bueno, yo sé que nos está viendo mucha gente de Vox, ¿de acuerdo? Aquí Pedro Pedrosa es una persona que es experto en estrategia, en logística y demás, todo este tema de comunicación, él ha vivido el chavismo, sabe cómo hacerles frente, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que yo considero de un valor increíble su opinión, y sobre todo que nos diga, que nos diga, porque ha habido una cosa que nos ha impactado muchísimo, Vox ha hecho un evento, un acto en Valladolid, que ha sido invisibilizado por todos los medios, sin embargo, ha tenido una asistencia masiva, uno dice, bueno, ¿dónde están los medios de comunicación? ¿Dónde está la dignidad? ¿Dónde está la voluntad de informar? porque les han hecho el hueco totalmente, totalmente, y entonces, bueno, pues un pequeño análisis, si lo tiene bien, de qué es lo que debiera de hacer Vox, o si lo está haciendo bien, o si lo puede hacer mejorable, o qué es lo que cabe esperar en esta situación. Bueno, yo pienso que Vox está haciendo las cosas muy bien, sin embargo, pienso que pudiese hacerlo muchísimo mejor, y voy a poner unas, voy a hacer unas analogías, cada vez que un individuo, vamos a valernos de que estamos en YouTube, ¿verdad? Y me hago absolutamente responsable de lo que digo, es decir, esto no lo dice Luis, esto lo dice Pedro Pedrosa, cada vez que un infeliz como Carlos Cue, ¿verdad? Periodista de Lo País, le pregunta, tiene, está en la tertulia esa, que parece un club de izquierdistas de la mañana, llamado la hora de la uno, y va alguien de Vox, le dice, le sale con este argumento, le dice, ustedes cobran nueve millones de euros del Estado, y ustedes dicen que le van a quitar la financiación a los partidos políticos, y como ustedes cobran eso, tienen que dejar entrar a todo el que quiera a sus ruedas de prensa, y la respuesta, sea Espinosa de los Monteros, sea Rocío Monasterio, sea Macarena Olona, sea quien quiera que esté, es, nosotros somos un partido, no podemos renunciar a esa financiación, porque todos los demás partidos la reciben, ahora, cuando nosotros seamos gobierno, vamos a quitarle la financiación del Estado, a los partidos políticos, y entonces no la recibiremos nosotros, y no la recibirán ningún otro partido político, bien, ese argumento está muy bien, pero de igual forma, lo que desde mi perspectiva, Vox adolece, es de un ejército, ¿y a qué me refiero con esto? Cuando digo que un partido, necesita un ejército, es una implantación territorial, absolutamente definida, que en el caso de España, sería con liderazgos en, comunidades autónomas, provincias y ayuntamientos, ¿qué le permita a Vox? Uno, hacer propaganda y activismo constante, dos, a través de la propaganda y el activismo constante, combatir, ese fenómeno que tú me estás señalando, que es que, los medios de comunicación, masivos, ¿verdad? Por lo menos, lo poco que yo entiendo, pero en las, dos plataformas, de servicios de televisión, que he visto, que son Orange y Vodafone, tú prendes la televisión, y lo primero que te aparece en la parrilla, es la uno, la dos, antena tres, la cuatro, la cinco, la sexta, esos son los que ocupan, el porcentaje más alto, de visualización, y por tanto, son los que generan opinión pública, en un grupo muy importante, de la población, para tú combatir esa realidad, tú necesitas tener, ese ejército, haciendo campaña, campaña constante, para poder solventar, o sea, esto que pasó en Valladolid, tiene que ser divulgado, por las provincias, vecinas, durante por lo menos, un mes, un mes, o sea, esto tiene que ser, si tú no me das espacio, si, si tú no me das tarima, yo agarro, una caja, una paleta de esas, con las cuales se envían cosas, en los barcos, la desarmo, y me hago yo, mi tarima, y eso es lo que tiene que, mejorar, Vox, o sea, Vox, creo que tiene, el mensaje oportuno, en el momento oportuno, para una España, que se diluye, y aquí, son apreciaciones, y especulaciones, absolutamente mías, yo siempre comparo, lo que conozco, comparo Venezuela, con España, que pasa, España, a mí, nunca me ha sido ajeno, porque yo me crié, escuchando a Manolo Escobar, a Ana Quiro, comiendo pulpo, y tortilla de patatas, porque mis padres, son gallegos, ok, yo soy gallegolado, entonces, los venezolanos, construimos, una identidad, muy cutre, o sea, que era la identidad, de los venezolanos, que tenemos las mujeres, más bellas del mundo, eso es relativo, que tenemos el salto ángel, eso es inútil, verdad, que tenemos las playas, más, no sé si en Benidoro, en Benicassin, están igual de de acuerdo, con que las mejores playas, están en Benicassin, no sé, pero en todo caso, esa identidad, es muy superficial, España, por el contrario, tiene elementos, de identidad, son, bueno, importantísimos, gloriosos, o sea, la primera globalización, del planeta tierra, ejecutada, en nombre de Dios, la lleva adelante España, y lo que me encuentro, es con, con al menos, dos generaciones de chicos, y no tan chicos, que se sienten, avergonzados, de lo que ha sido España, y que reniegan de eso, entonces, cuando los nacionales, de un país, y eso lo explico también, un poco en mi libro, o sea, Chávez a nosotros, nos cambió la identidad, así, esa identidad, hubiese sido, incompleta, o imperfecta, pero cuando los nacionales, de un país, reniegan de su identidad, están dando, el primer paso, hacia la destrucción, y hacia la disolución, de ese país, el mensaje de Vox, es oportuno, pertinente, y acertado, en cuanto a, epa, ya va, un momento, no hay nada, de que avergonzarse, el mensaje de Vox, es oportuno, en la medida, que se opone a cosas, como el aborto, porque, no me voy a meter, en temas, ni religiosos, ni teológicos, ni nada de eso, sino que simplemente, sin nacidos, no hay nación, o sea, si, si no nace gente, que comparta, la identidad, y que herede, esa identidad, a otras generaciones, España desaparece, cualquier país, desaparece, ok, la sociedad, salvo, por esa cultura, izquierdista, que es absolutamente, hedonista, que lo único que es útil, es el placer individual, y entonces, importo yo, el aquí, y el ahora, y lo demás, me la suda, como dicen ustedes acá, pero la sociedad, no es eso, la sociedad, es un pacto, entre los muertos, con los vivos, y con los que están, por nacer, porque nosotros, somos producto, de los que ya estuvieron, y de esa misma manera, los que vendrán, serán producto, de lo que nosotros, tejemos, entonces, en esa perspectiva, Vox, el mensaje de Vox, es absolutamente, cierto, pero entonces, te he descrito, dos problemas, que debe vencer Vox, uno, implantación territorial, ¿para qué? Para combatir, el segundo problema, que es, la grosera, oprobiosa, campaña, de demonización, de la cual, es víctima, dentro de, los medios, de comunicación, y tres, Vox, tiene que dejar de pensar, que va, a hacer gobierno, con el PP, porque el PP, da muestras, constantes, de que, Vox, solo le sirve, si le sirve, como lo hace, en la Comunidad de Madrid, es decir, yo tengo, una mayoría muy grande, me hacen falta, diez, cinco, quince diputados, para completar, la mayoría absoluta, en el Congreso, yo acepto, tus votos, pero, sin condiciones, sin nada, cambio, entonces, Vox, no sé, qué números, manejarán, es una de mis metas, en el corto plazo, hacer una encuesta, verdadera, no las de Sigma 2, no las de Tesano, hacer un estudio, de opinión, real, y una vez que lo tenga, lo compartiré contigo, y lo hablaremos, en tu programa, ok, hacer un estudio, de opinión real, aquí en España, no sé, cómo estarán las encuestas, pero, si Vox, no se plantea, llegar a, 70, 80 diputados, en unas eventuales, tanto elecciones anticipadas, como las que deben ocurrir, en 2024, el PP, va a hacer, lo que le dé la gana, ok, y ellos saben, que Vox, ellos saben, que Vox, no se va a voltear, a darle un voto, ni a favorecer, en modo alguno, a nada, que tenga que ver, con la izquierda, entonces, el PP, lo que dice es, bueno, como estos tíos, son incapaces, de favorecer, a los otros, entonces, me van a tener, que apoyar a mí, sin condiciones, y sin esas condiciones, nada, cambiará, en España, de modo que, mi, mi mensaje, para los seguidores de Vox, y si lo, si esto lo ve, alguien de, de su, de su dirigencia, de su cúpula, es que, lo están haciendo muy bien, pero, hay cosas, que pueden hacer, aún, mucho mejor, y esas cosas, no se hacen, en campaña electoral, esas cosas, se hacen, en periodos, no electorales, para que, cuando llegue la campaña, tengan, una máquina, que verdaderamente, convierta, haga así, como el marketing digital, no, que los leads, se convierten, en seguidores, y los seguidores, se convierten, después, en conversiones, entonces, que bueno, que el escéptico, se convierte, en simpatizante, que el simpatizante, se convierte, en militante, y que, posteriormente, simpatizante, y militante, se conviertan, en votos, eso es lo que, se tiene que generar, en periodos no electorales, desde luego, bueno, hay un, ya abusando, abusando, la última, la última pregunta, más bien, discúlpame, que me extiendo, en cada respuesta, no, no, la verdad, que yo creo, que estamos todos, encantados, escuchándole, a ver, hay una, hay una cosa, que nosotros, nos ha sorprendido, mucho, yo tenía, la idea, de que aquí, Libres 2.0, de que nos escuchaban, los convencidos, de que realmente, no convenciamos a nadie, porque digo, bueno, hay gente que llega, y de hecho, aquí están las llaves, no les he dado las gracias hoy, muchas gracias a toda la gente, que anda vigilando, por el, por el buen ambiente del chat, pues se esfuerzan, en quitarnos los llamados trolls, usuarios, extraños, que aterrizan por aquí, pues con la, con la intención de, nada más y nada menos, que insultar, o, o, maquillar un poco un insulto, y hacerlo pasar por un argumento, son, hay algunos muy hábiles en eso, sí, es curioso, tiene su mérito, y la cuestión es que, bueno, pues, pues a mí me ha sorprendido mucho, el tema de que pueda haber alguien, que realmente, se esté informando, por las redes sociales, y formando su opinión, por las redes sociales, por un programa como estos, porque luego, nos lo ha dicho gente, nos lo ha transmitido, y dice, fíjate, que, que me habéis abierto los ojos, en tal punto, en cual punto, etcétera, la estrategia de Vox, en redes sociales, esto de volcarse, tanto, tantísimo, en las redes sociales, está acertado, porque yo entiendo, que aquí, llega uno de los potentes, y yo conozco casos, ya, de que están intentando, comprar a determinados medios, comprar a determinados influencers, etcétera, 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 y contra eso, no puedes hacer nada, yo creo que estamos, en un marco de censura, que no sé, si va a ser muy acertada, solo la deriva única, y exclusivamente, en redes sociales, ¿cómo, cómo lo ve? Pero es que precisamente, a ver, primero, las redes sociales, por más que se hayan expandido, siguen perteneciendo, a un grupo, limitado, o sea, hay 40 millones de usuarios, en Twitter, en España, supongamos, supongamos, de esos 40 millones de usuarios, en Twitter, un porcentaje, pequeño, se dedica a, conocer, este, noticias, a través de, de redes sociales, y entonces, luego, un porcentaje, aún más pequeño, se dedica a ver, un programa, como el tuyo, por supuesto, la cantidad de personas, que empiezan a informarse, a través de este tipo, de programas, que ya cada vez más, dejan de ser alternativos, y se convierten, en una forma más, sigue siendo, crece, ¿verdad? pero, no hay que dejar, de, estimar, lo que sucede, en los medios, de comunicación, tradicionales, por llamarlo, de alguna forma, porque al final, terminamos convirtiéndonos, en una rueda de molino, y esa rueda de molino, muestra más, lo que sucede allá, que, este, lo que sucede acá, porque ellos, se saben, con lo que llaman, los mexicanos, la lana y el garrote, es decir, ellos tienen la capacidad, y tienen el dinero, entonces, es más probable, que tú y yo, comentemos, en este espacio, qué ocurrió, esta mañana, en Espejo Público, o en el programa, de Ana Rosa, o ayer, en, en este, en, cómo es que se llama, en Más Vale Tarde, que es el bodrio este, de la secta, que censuraron, por cierto, a un cineasta español, que, que dijo, que, que no estaba de acuerdo, con que le dieran, ventana a Otegi, y entonces, ahí vino el Iñaki López, este, y le dijo, fuera aquí, es más fácil, que nosotros, planteemos eso acá, a que, en uno de esos programas, le den cancha, a un medio, como el tuyo, o, bueno, hace poco, hicieron una reseña, sobre Paloma Pájaro, que tiene, este, el podcast, el podcast, el YouTube, este, de Fortunati Jacinta, entonces, eso es, una realidad, eso quiere decir, que bueno, dejemos el esfuerzo, en redes sociales, no, incrementemos, si me permites, y si me apuras, un poco, lo que pasa es, uno de los problemas míos, es que yo, no me puedo guardar, mucho las cosas, porque, había un chico, que, de apellido Mariscal, que hizo, un brillantísimo, trabajo, en la primera, campaña, de Vox, hoy por hoy, es, diputado, si me, si me preguntas, si me preguntas, no puedes ser, diputado, y jefe de comunicaciones, porque, o haces las dos cosas, a medias, o dejas de ser brillante, en una, de las dos, o sea, y me da la impresión, de que no es Vox, me da la impresión, de que es costumbre, de los partidos, políticos españoles, venga, como hiciste muy bien esto, te voy a meter en la lista, no, hay personas, que son muy buenas, para la oratoria, y, y que reúnen equipos, de gente maravillosa, que investigan, y terminan sacando un discurso, ejemplo, Macarena, Olona, a los zurdos, podrán, sangrarle los oídos, cada vez que le escuchan, lo que no podrán, es refutar uno solo, de sus argumentos, y entonces, cuando ves, este, evidencia compilada, redacción del discurso, y luego, ya ella, en imagen, y entonación, tú dices, esto es perfecto, verdad, entonces, Macarena Olona, es una, perfecta, diputada, 10 y sobresaliente, pero, me da la impresión, de que, que no lo conozco, pero en función, de lo que veo, en los resultados, me da la impresión, de que Mariscal, era mucho mejor, como técnico, como, como operador, dentro de la estructura, del partido, que, como diputado, entonces, este, este tipo de cosas, hay que tenerlas muy claras, porque si, tienes que mantener, tu, tu estrategia, de redes sociales, pero, tienes que hacer, que esa estrategia, de redes sociales, entre, dentro de la rueda, de molino, y, finalmente, si tú logras eso, porque eso, eso al final, es lo que, en marketing político, en campaña, se llama campaña de aire, o sea, todo lo que pasa, en televisión, radio, mensajes, redes sociales, eso es campaña de aire, si tú eso, lo mezclas, con lo que yo sugiero, que es esta implantación territorial, este ejército, de gente, que está capacitada, convencida, cuando te digo capacitada, es que, se sabe la doctrina, se sabe el discurso, sabe cómo responder, y, entonces, además, tienen la organización territorial, para ir, tocar puertas, día a día, este, generar actividad, bueno, eso, tú conviertes ese partido, en una máquina, trituradora, o sea, en que lo que se atraviesa, lo convierte en simpatizante, y, posteriormente, en voto, eso, eso, eso creo que, ya va, hay tiempo para hacerlo, hay tiempo para hacerlo, lo que falta, es como que la voluntad, de, de terminar, de concretar. Ok, bueno, pues, aquí queda, vaya análisis, nos acaba de soltar, en un momento, don Pedro, a ver, muchísimas gracias, don Pedro, por haber sacado un ratito, y estar aquí con nosotros, espero que, que esto se pueda repetir, y, y aprovecho para preguntar, haga un poco de spam, ¿dónde le vamos a poder ver? Porque sé que estos días atrás, ha estado grabando, ¿no? O va a grabar, o va a participar. Bueno, suelo asistir, a, a unas tertulias, en el distrito TV, ok, eso, creo que es el, el 13 de la TDT, este, y tienen varias, aplicaciones, para, para verlas, porque en plataformas, creo que están en Yolgo, y en Orange, pero en el resto de las plataformas, no, no los he visto, este, a veces, no sé si, nuevamente, me han invitado, a lo que antes era, la redacción abierta, de, del Toro TV, ahorita se llama, en su nuevo formato, este, que se llama, dando caña, he ido una sola vez, tengo, un canal de YouTube, el cual, el cual, para ser sincero, yo no soy disciplinado, como tú, que todos los días, y entonces, has cultivado, no sé, 60, 80 mil suscriptores, no sé, pero, tengo, tengo un canal de YouTube, que es mi nombre, Pedro Luis Pedrosa, me pueden buscar en YouTube, y es, una vía, como que, no de desahogo, sino de, de, oye, qué cabreado estoy, entonces, como que se me acumulan, los temas, y digo, bueno, hoy voy a hacer un live, y voy a decir, y no me gustó esto, y no me gustó aquello, y no me gustó lo otro, también me pueden conseguir, por ahí, y en mis redes sociales, en Twitter, e Instagram, arroba, soy Pedro Pedrosa, si les gusta leer, si les gusta leer, además del libro, que te agradezco, que hayas buscado, el link, en Amazon, yo tengo, dos páginas web, una es, tres subes dobles, y ya iba a decir, triple doble, como, tres subes dobles, punto, Pedro Pedrosa, punto con, Pedroza con S, porque ya les dije, que soy gallego, y mi apellido es gallego, no castellano, ojo, nada de separatismo, o sea, solamente la aclaratoria, de que es con S, no, Galicia es, y será parte de España, siempre, y mis padres, siempre se han sentido, muy españoles, y la otra página es, tres subes dobles, punto, polemos, no podemos, ok, polemos, con L, polemospolitic.com, esa es mi empresa, y, este, cuando tengamos listo, estamos por lanzar, unos cursos, que van a ser, sumamente económicos, que no van a costar, lo que cuesta un máster, en, en una universidad, aquí en España, que van a ser, asequibles, para, todo aquel, que quiera entender, por qué vota, como vota, y qué pasa, durante una campaña electoral, o sea, qué hacen políticos, y consultores políticos, para forzarlo usted, a votar, no como usted ha pensado, sino como ellos quieren, va a haber un curso, que lo dicto yo, que se llama, investigación analítica, en el marketing político, va a haber un curso, para aclarar conceptos, que se llama, guerra, soberanía y paz, va a haber un curso, de negociación, para, negociación, para gerente, negociación básica, de hecho, ya están, pero, no hemos hecho, el lanzamiento oficial, y si tú me lo permites, una vez que eso suceda, estaré explicando, con más detenimiento, todo eso, en tu canal, y te estoy muy agradecido, por lo que me ha dicho, pues yo quiero, lo primero que venga, que venga usted aquí, que lo anuncie aquí, para que se entere antes, la gente de Vox, porque sería un drama terrible, que nos hagan esos cursos, la gente del PP, y la gente del PSOE, oye Luis, mira, sabiendo que ya hemos abusado, del tiempo, quiero decir una cosa, yo sé que te ve mucha gente de Vox, yo, las observaciones que he hecho, las hago desde la mayor honestidad, y con la mejor buena intención, no estoy cayéndole a pedradas a Vox, hay que ser, hay que ser muy valiente, hay que ser muy valiente, hay una chica de Vox en Cataluña, que si mal no recuerdo, su nombre es Elsa, que ha sido vil, y vulgarmente apedreada, por redes sociales, y por todos medios de comunicación, cuyo único pecado, fue haber dicho, si abortas, cometes un asesinato, y eso es una verdad, del tamaño, de la almudena aquí en Madrid, y de la sagrada familia, en Barcelona, entonces, hay que ser muy valiente, para, sabiendo cuáles son las consecuencias, pararse a decir la verdad, y con esta frase termino, porque, para lograr lo que quieres, que es una España, que se haga fuerte otra vez, y unida, no puedes hacer lo que quieres, tienes que hacer, lo que debes hacer, y hacer lo que se debe, en estos tiempos, es cosa de valientes, pues sí, desde luego, claro que sí, bueno, yo creo que, que sus palabras, han causado mucha simpatía, y ahora finalizando con esto, pues la verdad que, que, yo particularmente, hasta me he emocionado, así que, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, y estaremos al tanto, de estos cursos, y de todas las iniciativas, nos vemos por, y le veo, le veo en el Distrito Televisión, salúdenme a Rosana, a Jesús Ángel, y, y nos vemos por allí, un abrazote. Vale, un gran abrazo, Luis, feliz tarde para todos tus espectadores. Un abrazo, un abrazo. Bueno, pues este es Pedro Pedrosa, es un, como ya decía, es un honor, poder tenerle por aquí, y, y la verdad que, que bueno, pues muy contento, de haberle podido saludar, en directo, porque sí que, manteníamos conversaciones, y el hombre anda muy preocupado, sobre todo, por las derivas, estas de, de manipulación, de las redes sociales, de, 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 como ve, lo ve mucho más claro, ¿no? Él sabe poner nombre y apellidos, a todas estas estrategias políticas, cuando nosotros vemos, que si la ley de hierro, de las oligarquías, y te están metiendo un punto, y están haciendo lo contrario, podemos, o sea, eso es así, o cuando están con el tema del populismo, y te dicen, porque el pueblo, lo que no entiende, es que el pueblo, ahí Irene Montero, llamando que el pueblo, estaba contra el pueblo, cuando se manifestaban contra ellos, no, esas cosas no funcionan, y yo creo que está muy bien, el fomentar la cultura, de la politología, para, y hacerla sobre todo accesible, y hacerla llegar también a legos, porque, vamos a ser sinceros, una de las grandes, de los grandes valores, que a mí me enorgullece, y por eso, y yo les defiendo por eso, que luego, oye, qué retorcido es el político profesional, qué retorcido, porque, este valor que yo digo, que es que, la gente de Vox, son 80, 90% trabajadores, pues, qué problema tengo yo, a la hora de invitar a alguien de Vox, el problema que tengo yo, es que está trabajando, y emitimos a unas horas, que no es posible la comunicación, tiene que pedir permiso, o tiene que, que quitarse horas de trabajo efectiva, o lo que sea, claro, porque es que son gente currante, entonces, dices, bueno, dice, eso es un plus, pues bueno, pues qué retorcido es el político, porque desde la otra cancha, dicen, no, claro, pero es que no son políticos, porque, y te lo intentan vestir, como que es otra cosa, tan rara, bueno, pues ahí, con don Pedro Pedrosa, van a tener una oportunidad, y yo ya digo que, yo ya digo que, que por un lado bien, que de estos curros, por otro lado mal, porque se pueda preguntar el enemigo, y no me parece bien, pero bueno, qué le vamos a hacer, qué le vamos a hacer, por cierto, magistral, la portada que ha puesto, es, es magistral, en el, lo vamos a poner aquí, en pantalla, la portada del libro de, de Pedro Pedrosa, es que es una unión, de lo peor, que ha dado, la política, en todos los tiempos, o sea, es, es, es algo increíble, no sé si se va a ver, a ver, vamos a ver si lo puedo ampliar, aquí vemos a los, vamos, madre mía, madre mía, qué foto, qué miedo, uff, en fin, bueno, pues el hecho, ahí lo tienen ustedes, así se exportó la revolución, y bueno, pues si quieren apoyar a don Pedro, pues ahí tienen, ahí tienen el libro, Adiós. frákoz, así الف, vamos a ver, vamos a ver.